El Consejo Editorial de la revista Reflexiones abre el primer concurso de fotografía al estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales, el cual pretende recuperar dilemas y desafíos de esta facultad desde la visión estudiantil en áreas como la pobreza, las desigualdades sociales, los derechos humanos, ambiente y sociedad, feminismo, violencia y otros. Las personas participantes tienen tiempo de enviar las fotografías con su respectiva reseña hasta el 13 de julio. Lo pueden hacer por correo electrónico o presentando la documentación original en la oficina de la revista Reflexiones en el primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde el año 2013-2014 la revista Reflexiones está interesada en superar y elevar los estándares de calidad. A raíz de eso hicimos unos grupos focales para identificar cambios que tendríamos que hacer tanto en el contenido como en la presentación gráfica. Uno de los resultados de estos grupos focales fue que era importante cambiar la portada de la revista y hay una tendencia a pensar en fotografías. Decidimos en el Consejo Editorial hacer un primer concurso de fotografía con el fin de darle contenido a este acuerdo, a estos resultados. Y decidimos hacerlo entre el estudiantado de la facultad porque creemos que el estudiantado de esta facultad posee mucha creatividad, criticidad. Gracias. Gracias.